La cantautora chilena Mon Laferte visitará una tienda de discos en Puebla, y quienes quieran una selfie con ella, deberán atender el reglamento, según reporte en distintos portales de noticias. Mon Laferte habría pedido a sus fans acatar 16 reglas para tomarse unas fotos con ella, durante la convivencia que realizará en Puebla. Entre las 16 reglas sobresale, por ejemplo, que será un fotógrafo profesional quien capture el momento para posteriormente subirlo a la página oficial de la casa disquera de la artista. Algo que seguramente tendrá muy molestos a sus seguidores es que no dará autógrafos, por lo que está prohibido llevar pósters, portadas, guitarras, playeras o algún otro accesorio. Y como requisito primordial es que quienes acudan deberán comprar su nuevo disco, Norma, el cual tampoco será firmado por Mon Laferte. Ante los citados puntos, sus fans reaccionan en redes y escriben, ¡qué barbaridad! Y pensar que hay personas que pasan horas esperándola, faltó escribir, prohibido ver a la artista, directamente a los ojos, es lo que pasa cuando le dan mucha importancia a cantantes extranjeros, escribieron. En esta nota. ¡Suscríbete!